Un placer disfrutar y degustar de los mejores productos como ser un queso, un fiambre, una comida acompañado de un buen vino y que mejor de la mejor marca que puede ser Colbert Claro que si, muy buenas noches y muchas gracias por darnos la cobertura estaremos presentes en el festival de vinos y quesos del 12 al 15 del presente mes de julio con nuestros productos Colbert, obviamente tenemos toda una variedad para que ustedes puedan elegir y escoger dentro de un caberneto, un malveco, un chiraz de los que les puede acompañar a su mesa Por supuesto, coménteme que es lo que estamos teniendo en este momento Prefiero comentarle los productos que recién hemos presentado el año pasado que es el Bicentenario en honor al Bicentenario de Tarija y el Estelar que es lo importante en aquel producto que es un vino blanco cosecha en el Estelar de la noche y cambia de etiqueta cuando mantiene una temperatura entre 6 a 7 grados cambia un color azulado que nos indica que está apto para ser consumido en su calidad 55 años de trabajo en una copa de vino está el esfuerzo de 55 años que siempre hemos tenido la posibilidad de ofrecerle a la gente todos estos productos los encontramos en los puntos de venta no son ni siquiera caros pueden seleccionar las mejores variedades en las que puedan ustedes sentir la mejor inquietud en lo que ustedes pueden ofrecer en su paladar Por supuesto, me encantaría hacer la invitación porque ustedes van a estar presentes en lo que es la 18ª versión de Vinos y Quesos felices que nos puedan acompañar estos tres días en el festival y darles la posibilidad de que pueda ofrecerle los mejores vinos para que puedan degustarlos